Si bien el dólar está bajando, lo cierto es que el promedio de suba que había tenido hasta estas dos bajas del día jueves y viernes había sido del 12%, un porcentaje que las industrias tomaron en cuenta, Laura, para trasladarlo hacia nosotros, los consumidores. Totalmente. Ya lo va a explicar una economista porque es muy clara y ella de alguna manera explica a todos nosotros por qué cada vez que sube el dólar suben los productos. En este caso, a ver, y es una situación que solamente pasa en la República Argentina, no en el resto de los países donde no se traslada cada vez que aumenta el dólar hacia los alimentos o el resto de los productos. ¿Qué es lo que va a pasar? Por lo menos la semana que viene que los proveedores ya anunciaron una suba, una nueva lista de precios para los pequeños comerciantes e inclusive para los hiper o supermercados. Estaría rondando entre el 8 y el 12%. Hay algunas empresas que, dicho sea de paso, son las empresas denominadas las grandes, las que dominan el mercado en la República Argentina. Coca-Cola, Unilever, La Serenísima, Danone, Arcor, Quilmes, por ejemplo. Esos son los que ya anunciaron una suba como consecuencia justamente del aumento del dólar. Decíamos, algunos productos desde el día de hoy ya tienen nuevos precios en las góndolas y otros a partir del lunes primero de abril van a reflejar esta suba. ¿Qué desean los comerciantes? Lo siguen. Por ejemplo, el día de ayer aumentó Terma, aumentó Gansia. Los productos de La Virginia con un 8% más a partir de este pedido. Y bueno, Arcor también aumentó algunas cosas. Y bueno, y todas las boletas que recibo diariamente, tengo que estar haciendo los precios permanentes porque los aumentos son constantes. Para la semana que viene tenemos una fuerte suba, o menos entre un 2 y un 15% de la mercadería. Ya los proveedores, algunos me han avisado. En el caso de Sedenísima, por ejemplo, me ha dicho que no va a haber leche, que de lo que pido normalmente me van a mandar la mitad o menos. Por ejemplo, esta semana lo que ha pasado es que han venido Coca-Cola, Terrabuzzi, Arcor, trayendo nuevas listas de precios o avisando que la semana que viene empiezan los aumentos. No descartando también Sedenísima, que es la que ha subido en la semana, creo que dos veces. No terminamos de vender el producto y ya nos viene con una nueva lista de precios. Así que no sabemos qué es lo que va a pasar, atemorizados totalmente con el tema de los precios. Aparentemente cambiando el precio a las galletas, al aceite, a todo. Cada momento, sinceramente, a cada momento. Como vos verás, estamos así. Un precio hoy, un precio a la tarde, un precio mañana, un precio a la semana que viene. Nos aloca totalmente. Miriam, ¿viste lo que decía? Un precio hoy, un precio mañana, un precio a la semana que viene. Es así, ¿no? ¿Y te acordás de los pizarrones? Que uno llegaba y podía ver quizá cómo estaban borrando, de vuelta con la tiza, remarcaba. Cuando yo era más chica con la maquinita lo hacían. Bueno, ni eso están haciendo ahora. No vale la pena porque lo están cambiando todos los días. La mayoría de los comercios donde entramos nosotros hoy no había un precio en el pizarrón o afuera. Quizá con un papelito y una lapicera lo hacen a las apuradas. Depende de la lista o del precio que les traiga el proveedor. Así las cosas la gente como nosotros. Ya no nos sorprendemos. Vamos y preguntamos a cuánto lo tenés hoy. Y eso es lo que está pasando en la casa. Yo creo que ya estamos como acostumbrados. Ya el efecto sorpresa fue en un primer momento. Ahora ya personalmente lo tomo con más naturalidad. Noto que cuando hay mucho ruido de precios en los noticieros que va a aumentar o que probablemente aumente, es como que hay ciertos comercios que se anticipan al aumento. Entonces genera un aumento, una inflación y después realmente cuando viene efectivamente el aumento, vuelven a aumentar. Entonces tenés una inflación sobreinflación. Yo semanalmente compro café y el café de filtro ha aumentado casi 15 pesos de una semana a la hora. ¿Lo estaba pagando y a cuánto está ahora? Y la última vez lo pagué a 69 y ahora estaba a 82 o 82.90, algo así. El jabón para la ropa, el jabón líquido de la ropa ha aumentado muchísimo. De 250 hasta en 360 y pico los tres litros. Los quesos y lácteos también ha aumentado muchísimo. El paquete de harina. ¿A cuánto? A ver si se acuerda. El paquete de harina blanca flor, 52. Y antes, hace 20 y pico días, estaba a 40. Bueno, ahí veíamos los yogures. Un yogur líquido, 70 pesos. El señor decía, cuando veo en los noticieros, nosotros no formamos precios. En realidad tratamos de mostrar, por mí, que la harina estuviera a 10 pesos, te digo, si pudiera. O sea, nosotros mostramos la realidad y lo cierto es que ya los comercios tienen en sus manos las listas que han enviado de las industrias que son las que en realidad fijan los precios. Yo sé, por decir un ejemplo que decía la señora, el jabón líquido es una de las industrias que está fijando el precio de la mayoría de los productos que utilizamos para limpiar y para lavar la ropa. Unilever, sobre todo, claro. Bueno, ya está, lo decimos. Hablamos esta mañana y vos también hablabas con la economista. ¿Y por qué pasa esto en la República Argentina y no pasa, por ejemplo, en Chile, no pasa en Perú, no pasa en México? Puede llegar a aumentar el dólar en ese país, pero aumenta un mínimo porcentaje, un 20% el producto. En Argentina aumenta al revés, el 80%. Si el dólar aumenta de ese aumento de la moneda estadounidense, se traslada solamente el 20%. Nosotros acá el dólar aumentó un 10% y el pollo aumentó un 10%. Sí, y en algunos casos se traslada entre un 80% y un 100%. Y ese es el problema de la Argentina y eso es lo que explica la economista. Automáticamente las empresas ven, la gente ve que empieza a aumentar el dólar, sabe que eso va a trasladarse en algún momento de inflación, entonces ya lo trasladó ahora. Y eso es lo que están haciendo las grandes cadenas, ya han pasado una nueva lista y eso va a ser que aumente, aproximadamente están trasladando el mismo precio del aumento del dólar. En otros países esto no pasa, no sucede el traslado del crecimiento del dólar, no supera, por ejemplo, en Chile, en Perú, en México. En Chile, por ejemplo, es el 20% se traslada del precio del aumento del dólar al precio de los productos. En Argentina es a la inversa, el 80% se traslada.